Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí están lo dándoles de nueva cuenta su amigo Diboneos y en esta ocasión chicas les traigo un diseño súper súper elegante, espero que les guste, es en tono capuchino así es como lo que hizo la clienta y pues bueno, aquí le estamos trabajando esta uña para poderles grabar a ustedes y pues aquí estamos apreciando la aplicación. Estamos aplicando el cover número 6 de la marca de Neofactory chicas aquí le estamos apreciando perfectamente la perlita que aplicamos en zona de peralte, recuerden que esa es mi manera de trabajar es como yo trabajo y aquí solamente le estoy dando lo que es el difuminado hacia punta para que el color me quede uniforme y para que el acrílico me quede lo más parejito posible aquí sigo presionando, sigo cuadrando punta y sigo difuminando hacia atrás para que el color pues como les dije la primer perla quede bien, bien, bien. Aquí lo vamos a estar presionando como ustedes pueden ir observando y bueno chicas mientras ustedes están viendo aquí el video yo solamente los quiero invitar a que se suscriban a este su canal aquí con su amigo Diboneos para ir creciendo un poquito más por esta red social que es YouTube que le den un clip a la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un video les esté notificando YouTube y así no se los estén perdiendo. Que se suscriban como les dije anteriormente le den un like al video si les gusta, que compartan y dejen su hermoso comentario y pues bueno ya habiendo dicho eso seguimos aquí con la siguiente aplicación que es la de la el área de cutícula como pudieron observar mientras yo hablaba estuvimos aplicando esta perla aquí yo con la punta del pincel voy llevándola solamente hacia área de cutícula sin llegar a tocar la misma y voy difuminando hacia área de punta vean como es que yo barro lo que es la perla para que el acrílico me quede completamente parejito que no me queden grumos más altos o más bajos en una parte que no me quede mucho, como se dice, muy pantoncita lo que es la uña que no me quede muy ancha, muy angosta para al momento de yo estar limando pues sea más fácil la forma de limar ¿verdad? aquí yo lo estoy haciendo de esta manera estoy limpiando el área de cutícula para no tocarla para evitar que se levanten estas uñas ya que la clientecita es nueva, es una amiga de mi prima pero pues es nueva y pues quiero, le quise hacer lo que es un trabajo bien para que vuelva ¿verdad? recuerden que hay que cuidar las clientas chicas después de esto chicas vamos a estar aplicando una perlita más pequeña en el área de punta ustedes lo van a ver aquí a continuación vamos a estarlo aplicando para dejar uniforme ya lo que es esta zona y darle un poquito más de grosor con el color no quise hacer el color grueso, o sea no quise dar el grosor con el mismo tono porque pues recuerden que a mi me gusta ahorrar acrílico de color solamente lo que estoy haciendo es dejar el color parejo, uniforme que se vea bien cubierta lo que es la base de la uña y después de esto yo lo que hago es dar el grosor con el acrílico cristalino ustedes aquí más adelante lo van a estar viendo aquí hay solamente algunos detalles de las zonas laterales de la uña para evitar pues que se quede pegadito el acrílico en esas zonas y este se levanten como les digo no quiero que se levanten estas uñas quiero que a la clienta le duren la clienta gracias a dios se fue muy contenta chicas muy 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 satisfecha con el resultado de sus uñas la verdad y este pues yo con eso quedé contentísimo vamos a estar aplicándole, vamos a estar perdón presionando los laterales como pudieron observar y aquí a continuación chicas vamos a estar haciendo la aplicación del acrílico transparente para dar encapsulado lo que es esta uña vamos a estar encapsulando de igual manera de área de peralte hacia punta después de cutícula hacia punta y por último una perla más pequeña en punta vamos a estar aplicando la primer perla como les digo en área de peralte con acrílico cristalino vamos a presionar donde empieza la perla para sellarla y después vamos a difuminar con el cuerpo recuerden chicas y chicos ir cuidando mucho sus laterales para que la uña no pierda la forma para que la uña no se ponga ancha y no pierda la forma de esa uña tan querida que es la uña coffin y bueno aquí ya estoy difuminando perfectamente bien como ustedes pueden observar aquí después de esto chicas vamos a estar y chicos vamos a estar aplicando la siguiente perla esta perla la vamos a estar aplicando en la zona de cutícula aquí a continuación ustedes la van a estar viendo la vamos a presionar del área de cutícula para sellarla y después la vamos a difuminar hacia área de punta esto es para que la perla quede uniforme con la primer perla que pusimos y no nos quede más alta o más baja como les podré explicar que no nos queden subiditas y bajadas o que no nos queden montañitas entonces aquí disculpen la calidad del video estoy viendo que se está viendo un poquito borrosón no me había dado cuenta no me había percatado en lo que es el diseño en la aplicación pero miren aquí ya lo arreglé y pues bueno ya por último vamos a estar haciendo una aplicación en área de punta aquí yo estaba acomodando lo que es el acrílico en área de punta esto es solamente para darle grosor ya a la punta y empezar a la fase de limado aquí vamos a empezar a difuminar el acrílico hacia el área de peralte para que quede uniforme con la perla anterior también y aquí yo difumino muy bien los laterales para evitar perder lo que es la forma de la punta así es como quedó encapsulada así como lo están viendo aquí solamente difumino un poquito más pero así es como ya va a quedar lo que es el encapsulado ya no lo voy a aplicar más solamente voy perfeccionando laterales para evitar pues limar mucho aquí ya vamos a empezar a limar vamos a quitar lo que son faldones con la lima muy en recto para que esos faldones nos queden rectos hay que limar muy bien por debajo de la uña y tratando de no cortar a la clienta hay que quitarle los filos también chicas a las limas hay que quitarlas entonces vamos a estar limando los laterales ahora a continuación como ustedes pueden observar recuerden que estos videos chicas están en tiempo real no están adelantados es para que ustedes puedan observar cada paso de lo que yo hago de lo que es la limada lo que es la pulida lo que es la aplicación de uñas todo eso se los estoy dejando ya en tiempo real ya no estoy adelantando lo que es el video entonces aquí es como quedó lo que es la uña y se ve media chistosona chicas pero vamos a empezar con el drill para rebajar toda la zona alta toda el área de cutículas sellarla muy bien rebajarla como se dice la zona alta del peralte y todo eso lo que haya quedado de más hay que quitarlo hay que rebajarlo con el drill yo con el drill utilizo chicas una punta carvail de seguridad grano medio eso es lo que utilizo yo y ya este casi por lo regular casi no tengo que pulir mucho porque ya me deja muy muy limpiecita lo que es la base de la uña aquí ustedes pueden observar que yo estoy quitando todo el residuo todo lo que hay de más de acrílico y aquí le doy unos ligeros movimientos con el drill para este dejar más uniforme lo que son los laterales lo que es la superficie de arriba hacia abajo y todo eso ustedes pueden observar como es que yo limo chicas yo realmente así es como yo limo yo no este no limo mucho la verdad limo muy poco gracias a Dios con la técnica que me me fui fui forjando en lo que es lo del tiempo de las uñas acrílicas pues ahí poco a poco fui formando lo que es mi técnica y la verdad chicas no batallo mucho en limar doy muy poca limada la clienta como les dije anteriormente pues se fue muy satisfecha porque la verdad pues me gustó bastante a mi el resultado final aquí ya vamos a ver finalizado puliendo la uña para empezar a decorar vamos a estar haciendo unos trazos en color negro como pueden ustedes observar lo que son las uñas que están debajo las otras uñas se ve lo que es el diseño que le estuvimos trabajando a la clienta es lo que ella pidió es lo que a ella le gustó entonces pues vamos a estar trabajando lo que es un diseño de esa manera para este pues que se vea bonito que se vea padre lo que es el diseño vamos a estar haciéndole las líneas ahorita más adelante lo van a estar viendo ustedes también vamos a estar pegando cristales y pues así más o menos ahí ustedes van a ir viendo aquí ya estamos puliendo bien quite filos y filos de punta y de faldones y aquí ya lo que estoy haciendo es retirando suciedad retirando todo el polvito recuerden que es muy importante retirar el polvo porque si no se van a contaminar sus geles aquí como pueden observar yo ya estoy quitando lo que es el residuo de polvo con el sanitizante que yo utilizo para quitar el polvito para sanitizar mis herramientas o las uñas de las clientas también esta clienta chicas traía un chelac un chelac que le habían hecho hace una semana la verdad muy mal hecho la verdad el chelac estaba muy mal hecho y ella venía muy decepcionada y pues me dijo que si le hacía un trabajo que ella quería uñas yo le dije que claro que sí y este fue pues el diseño que le estuvimos trabajando ustedes más adelante lo van a ver ya completamente bien el diseño ya terminado aquí ya solamente lo que vamos a estar haciendo es aplicar lo que son las líneas que les estoy diciendo o que les dije anteriormente vamos a hacer unas líneas no tan gruesas chicas no tan gruesas las líneas van a ir un poco delgadas no van a ir tan 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 gruesas lo que es este como si fuera French no solamente ella lo quiso de esta manera así es como ella quería el diseño dice que se le hizo muy elegante y pues que así lo quería entonces pues eso fue lo que yo le trabajé fue lo que yo le hice aquí en sus uñas aquí ustedes más adelante pues van a ver el resultado final a mí la verdad me gustó bastante lo que es este diseño me gustó muchísimo estuve tardando aproximadamente unas dos horas en hacer la aplicación tanto por el largo de las uñas como por las líneas que iban en todas las uñas y aparte pues les estuve aplicando lo que es el pegamento para foil para adherir los cristales y para cubrir mejor o proteger mejor estas líneas entonces pues aquí vamos a estar viendo todo todo el procedimiento recuerden que cada vez que yo tengo una clienta pues yo voy a estar grabando lo que son las uñas acrílicas que yo les haga de perdida una pero les voy a enseñar el resultado final ya de todo el diseño aquí es como le puedo como pueden ustedes observar como es que va quedando la verdad va quedando muy bonito la verdad a mí me gustó bastante recuerden que cuando van a hacer esta técnica o este tipo de diseños hay que colorear también lo que es la punta de la uña para que se vea uniforme que no se vea mal tienen que colorearla perfectamente bien y pues bueno aquí y a continuación chicas voy a dejar que seque lo que es esta uña más adelantito lo van a estar viendo voy a dejar que seque la uña y después voy a estar este aplicando cristales en otra de las bases aquí lo que estoy haciendo es quitando un poquito de grosor a la línea a la línea porque esta línea se me hizo como que había quedado muy gruesa chicas pero estuve batallando un poquito al momento de retirarlo porque no lo hice con un pincel delgado sino que lo hice con el pincel acrílico entonces estuve batallando un poquito pero no pasa nada chicas no pasa nada que el diseño quedó en sí quedó súper súper bonito aquí ya más adelante ustedes pueden observar chicas como es que yo voy a estar aplicando este gel para foil que este gel es para adherir el foil pero yo lo utilizo para adherir mis cristales y también a la vez para proteger un poquito más lo que es la decoración de las líneas la verdad chicas el diseño me gustó bastante el trabajo me gustó bastante como dejé las uñas me gustaron mucho 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 la clienta no quería unas uñas tan largas las quería del número 2 entonces pues yo le estuve haciendo este tipo de diseño más o menos como que para que ella las pudiera trabajar entonces pues aquí está el caso y aquí vamos a estar haciendo la aplicación de los cristales a mí este palillo de cera chicas ustedes pueden observar si se ve muy bonito muy elegante y todo pero la verdad este palillo de cera no me gustó tanto chicas la verdad batalla mucho para soltar los cristales se le pegan de más entonces aquí ustedes van a observar como es que yo voy a batallar al momento de aplicar alguno de los cristales porque pues la verdad si se batalló bastante chicas la verdad miren ustedes pueden observar aquí se me va se quita se pone y luego después empiezo a batallar ahorita con el siguiente cristal también entonces eso chicas a mí sí me desespera cuando estamos en una aplicación lo que queremos es hacer la aplicación la decoración todo rápido chicas para que sacamos la clienta y que entre la otra entonces no tenemos que estar durando tanto 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 tiempo en lo que es la aplicación de cristales y la verdad con este palillo chicas con este lapicito batallé bastante no sé aquí en el video a lo mejor no se alcanza a apreciar muy bien todo lo que batallé pero yo sentí que batallé bastante me estaba dando como me estaba frustrando al principio o no sé si fue en esta uña o fue en otra porque creo que aquí lo estoy aplicando rápido y como les digo el video es en tiempo real pero la verdad sí me frustré un poquito al momento de aplicar los cristales chicas creo que fue en la otra mano o aquí miren vean aquí que no se suelta que no se acomoda ahí todavía fuera de cámara le tuve que acomodar bien los cristalitos porque ah no ahí están bien porque sí me frustré la verdad chicas después de esto chicas yo voy a finalizar con un top gel que es DNA vamos a estar finalizando lo que es el trabajo yo siempre sello lo que es mi trabajo con este gel últimamente vamos a estar siguiendo laterales y puntas recuerden que es muy importante sellar laterales y puntas para evitar que el gel se pueda levantar con algunos golpes o el trabajo diario de las personas se puede levantar chicas aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar ya directamente lo que es el top gel vamos a estarlo aplicando desde área de cutícula hacia área de punta la verdad a mí me gustó mucho este diseño chicas espero que también a ustedes les haya gustado esta uña me gustó también pero me hubiera gustado más no haber quitado o borrado poquita línea con el pincel la verdad la verdad en ese aspecto sí le erré pero pues bueno ahí quedó más o menos ahí se ve ahí pasable y este es el resultado final chicas de las uñas acrílicas que les traigo aquí a compartir a ustedes este diseño me gustó bastante muy elegante la verdad muy bonita muy linda decoración me gustó mucho la aplicación que hice me gustó los dejé muy bonitas muy parejitas todo entonces pues este es el diseño final espero que también a ustedes les haya gustado recuerden como les dije si les gustó el video si les gustó el diseño denle un super like a lo que es el video compártanlo en sus redes sociales coméntenlo denle un clip a la campanita de notificaciones suscríbanse y pues sin nada más que decir yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Gracias.